Hector Rivera López, el entrenador de Torremar, nos habló sobre la oportunidad de su potranca luego del compromiso reciente frente a los potros. Escuchemos lo que nos tuvo que decir el entrenador Hector Rivera López sobre su potranca Torremar. Buenos días, Pito, y un senador de Manatica de la Ípica. Háblame de esta Torremar, las expectativas que tienes con ella para este clásico, la última carrera que te pareció y qué esperas de ella. Mira, Pito, esto es una potranquita joven que tiene cuatro carreras, todas sus carreras son muy buenas. Y la inscribí contra los machos porque sabía que tenía habilidad y sabía que la carrera de las potrancas iba a salir llena. Y me corrí riesgo aquí, salió llena, pero me gané a los machos. Me lo gané por pescuezo, pero me lo gané. Y entiendo que, como me gané a los machos, entiendo que tiene habilidad. Y decidimos correr en el clásico porque el clásico es una milla. La yegua es más tacho, la del sonata, es la yegua más ligera del grupo. En corta siempre sale en velocidad. Y como es una milla, pues entiendo que también va a salir por ahí para abajo. Y si me quedo tercerito por ahí, porque la mía es rápida también, entiendo que tiene oportunidad de cogerla llegando. ¿Y esta es la primera experiencia en distancia larga para ella? Sí, es la primera experiencia yo creo que para todas, entiendo. Y por esa razón, pues tomamos la iniciativa de correrla en el clásico, de darle la oportunidad porque entendemos que es una buena potranca. ¿Va con la monta de Israel Rodríguez? Entiéndonos, creo que la monta de Juan Carlos Rodríguez, que fue el jinete que la montó en su última victoria, que la llevó a la victoria. Y entiendo que la monta de Israel. Perfecto. Hablando de esa última carrera, una de las características que mostró fue que logró repetir. Estaba el ejemplar polémico atacándola a la parte de afuera y parecía inminente que iba a dominarla, pero ella respondió muy bien. Sí, eso es como pensé yo. Cuando la vi entrando en la recta final, yo dije, pues perdí, llegué segundo, pero la yegua repitió y siguió cocoteando con ella. Y ahí fue que entendí que la yegua tiene mucha clase porque es macho es macho y ella es yegua. Y al ver esa carrera, pues ahí fue que me entusiasmó un poquito más. Perfecto. Pues vamos a ver qué tal le va a esta Torre de Mar, un clásico en distancia de 1.600 metros y que salga todo bien con ella, Javi. Gracias, Pito. Y un saludo a todas las fanáticas de hípica que se vencita estos días en el hipódromo, que es de Navidad. Y feliz día de Reyes. Vamos a ver si este año venimos con nuevos números, ya que el año pasado fue un buen año. Tuvimos un buen cierre de año y gracias a los dueños que me apoyaron y seguir para adelante trabajando duro día a día, que si uno no trabaja, no hay nada. Y con el esfuerzo, pues todo nos ha salido bien. Gracias, Javi. Y deseándote mucha salud en este nuevo año. Gracias, Pito. Y con Dios por delante, todo va a salir bien. Amigos, y este fue el reporte del clásico Eugenio María de Hostos a celebrarse aquí en Hipódromo Camarero. Este domingo 7 de enero en distancia de 1.600 metros. Como de costumbre, esperamos su asistencia. Para ustedes, reportó Raúl Pito.